Me locura con besos, su vida es atrezo Cague en el convento, ni me sirven de ejemplo Que se mueran los feos, sobre su cuello amor de queso Con ella como apoyo el mundo nuevo, wow, llámame Galileo Sigo enfocando todo con los ojos que mira un chiquillo No tuvieron luz propia, se me arrimaron pa' coger brillo En el aire castillos, nuestros tetos manes en vilo ya Solo quiere conmigo, ya, solo quiere conmigo Dimancho, lo viejo revival, subiendo al bomba de Villalba Rime verde, pepo y varela, lola, lolita, la piconera La tengo pidiéndome calma, debajo la teta lo guarda Domingo de fe y se macumba, pirula de palo pa'l barrio con pasta Rimezándome calma, debajo la teta lo guarda Requisote eso de gros retrouva Adeles No, no, no Era mi mejor Choni Sacada del mejor hentai Como Miyukakami Me tenías viviendo Konami Solo Dorayakis Y Ramun en nuestra party Sin la presión de competir Puro espectador Al panorama nacional Tengo tu sello pipeando Cada plato que cocino Quiero ser mi propio jefe Mi propio vecino Con esa risilla de haberlo hecho bien Nos tienen más gato que Topcat No nos pueden ver Lo cierto es que estamos subiendo Igual que un soufflé Y el rap me la sigue sudando Igual que ayer Nunca olvides que eres una groupie De mis groupies Aprovecha Que esto de momento te lo damos gratis Igual que te daban la paga Igual que te daban la paga Igual que lo hacemos bonito Vaya donde vaya ¡Suscríbete al canal! La chatarra correjona El gañote, metadona Posturas en el parque Ejemplares, maradona La peor calle de la zona Sé que Dios no me abandona Mis malos, buenas personas La suerte nos abandona Cantaditas José Aban, los bacalas Santa Cruz, Pogo, el Peralta Tatuajes, los fachitas Con sus alfas Seviñones y su huina Freddy Mercury en la cima Estilete, los negratas Entraba la cocaína De la jering al guillete De la pipa a la botella De rular con la trekker Fumar viendo las estrellas Cuando todo se quemaba Nada dolía y todo era un mundo Cuando yo me torcía Lo que veía en el bajo fondo Yo ya te lo daba Lo más duro 5 y 6 30.000 pesetas Cada sábado solo tenía 16 El migalito y sus pedradas Las veces que nos rompieron la cara El rimadero a las 12 Cochina cuando el jota cortaba Lo más duro 5 y 6